Tía, cuenta la leyenda que por aquí han visto un dragón ¡Ay, tío, te debemos tener mucho cuidado! Porque el dragón mata fuego por la boca ¡Es verdad, tío! ¡No puede atrapar! ¡No, vamos por acá! ¡Tía, por aquí han visto el dragón! Yo creo que ese es el dragón, el que está volando allá ¿Tú crees que esas personas deben esconderse de ese dragón? A la chica se le escapó el burro de Shweck Tía, ¿sí se dio cuenta que esa chica atrapó a Shweck? ¡Wow! ¡De seguro que está con la esposa! Yo creo que Fiona también está ahí, ¡vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Acaba de ver que encontraste a Shweck! Sí, amiga, pero se me acabó de escapar ¡Pero mira, ya va! ¿Tú crees que el burro de Shweck se quiere escapar de la chica? La monja que se llevaba a todas las niñas del parque ¡Mamá, se se da cuenta que esa monja está persiguiendo a las niñas! ¡Oh sí, mijita, es la monja que persigue a las niñas que se hacen trenzas! ¡Uy, es verdad, mamá! Por suerte, yo no tengo trenzas, pero vamos a ayudar a esas niñas ¡Mamá, suelta a las niñas! ¡Mamá, suelta a las niñas! ¡Mira, mamá, que dice que me va a llevar a mí también! ¿Tú crees que la monja me va a llevar a mí? Encontramos los zapatos de la bruja ¡Prima, te diste cuenta que esa señora se estaba poniendo los zapatos de la bruja! ¡Sí, pero me parece el hechizo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a llevarla! Y como ven, esa señora se estaba poniendo los zapatos de la bruja ¡Oiga, señora! ¿Por qué se ponió esos zapatos? Pero la señora se enojó ¿Te gustaría ver cuando la bruja le haga un hechizo a esta señora? ¡Encontramos al duende! ¡Tía, se dio cuenta que el duende se metió dentro de ese tacho! ¡Uy, qué miedo, sobrino! ¡Vámonos, vámonos! ¡El duende desapareció! ¿Tú crees que el duende se escondió en otro lugar? Por usar todo el día el ventilador se terminó congelando ¡Tía, se vio que mi hermanazo todo el día pasa con ese ventilador prendido! ¡Un día de esto le va a suceder algo por usar todo el día ese ventilador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, muchachos, vámonos del ventilador Pero el chico le decía que no podía hablar ¿Tú crees que la voz se le congeló? Encontramos la casa de Tarzán Prima, ¿sí está viendo lo que se está subiendo de ese árbol? ¡Uy, sí, primo, eso es Tarzán! ¡Vámonos más de cerca, prima! ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Va! Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán vayan a saludar a estos chicos? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? ¡Uy, sí, amiga, hay que ayudarla! ¡Vamos, vamos! Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? Le mordió un alacrán Amiga, ¿viste lo que le acaba de suceder al señor? Sí, pero ese es que le picó un alacrán ¡Vamos a ayudarlo! Así que fuimos a ayudar al señor Y el señor decía que el alacrán había picado en la mano Comenta si quieres ver cómo el alacrán le dejó la mano al señor ¿Qué te pasa? ¡Acabo de ver al duende! Así que el chico se encontraba demasiado asustado ¿Te daría miedo si se te presentara un duende? La niña zombie Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? ¡Uy, sí, amiga, hay otro! Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!